Todo está listo para el regreso de la politóloga Laura Sarabia al gobierno del presidente Gustavo Petro. Asumiría la dirección del Departamento de Prosperidad Social en reemplazo de Cielo Rosinque, quien llegará a la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño. El regreso de Laura Sarabia al gobierno nacional está prácticamente decidida. Ella, considerada hasta junio pasado como la persona más cercana al presidente Gustavo Petro y por lo mismo la más poderosa de la Casa de Nariño, llegaría a dirigir el Departamento de Prosperidad Social, DPS, entidad que tiene un presupuesto cercano a los 6 billones de pesos. El cargo al que llegaría la joven politóloga, aunque es de gran interés para el presidente por los programas de contenido social que maneja, no tiene la influencia ni el poder de la jefatura de gabinete que ocupó Sarabia hasta hace tres meses. Precisamente, para ocupar esa jefatura de gabinete y la secretaría privada de la Casa de Nariño, llegaría la abogada constitucionalista Cielo Rosinque, directora del DPS. Si el presidente Petro ratifica sus cambios, estaría asegurando el manejo casi directo de los recursos de prosperidad social y haciéndose a una persona afina a su ideología política y considerada el ala radical de la Colombia humana, como lo es Cielo Rosinque, para que le defina su agenda y controle el gabinete ministerial.